Ayer por la noche estuvimos en las inmediaciones de lo que es la Colonia, Colonia Aventura Puente. En este lugar fue atacada a balazos una mujer, una mujer que hasta el momento no han revelado su identidad. Esta fémina se encontraba en las inmediaciones de la calle Abasolo, casi esquina con el lago de Cirahuén. En ese lugar llegaron personas armadas, le dispararon prácticamente a corta distancia. Fueron varios impactos los de armas de fuego los que detonaron. Como resultado, esta mujer resultó herida. Terminó en el piso, la llevaron a bordo de un vehículo a un hospital privado, a la zona sur de la ciudad. Pero, bueno, desafortunadamente más tarde se daba a conocer esta mujer. La vida, hasta el momento, se tienen los datos de que, bueno, ella se encontraba efectivamente en esta calle Abasolo. Esta calle Abasolo se encuentra prácticamente, es paralela a lo que es la Altada Juárez, muy cercana a lo que es la plazuela Carrillo. Y es donde, pues bueno, fue llevada a un hospital, lamentablemente, para ella y para sus familiares. Este tema movilizó a la policía de Morelia, movilizó a la Guardia Civil, llegaron al punto del ataque, resguardaron los casquillos percutidos, y de ahí, pues también se trasladaron al lugar donde quedó sin vida esta mujer. Ya la misma Fiscalía de Michoacán recopiló todos estos indicios, los casquillos, se embaló para su posterior análisis, y también el cuerpo fue llevado al servicio médico forense. Se espera que a la brevedad estén recopilando mayor información para que se pueda robustecer esta carpeta, y, pues bueno, en el momento, se señalaba, no se ha revelado la identidad de esta mujer. Solo se tiene un dato, que es su edad podría oscilar alrededor de los 50 años.